La sesión se enmarca, como no podía ser de otra manera, con profesores de filosofía, en la temática de la educación para la democracia y los derechos humanos, que arrancó ayer un poquito con la conferencia de Sabater y llevamos desde por la mañana teniendo sesiones en torno a esta red temática. Las personas que van a participar en esta sesión, voy a comentaros un poquito sus nombres, la contribución que van a hacer, el título que nos han dado y algún detalle de su currículum. En primer lugar, Luis María Cifuentes, que es presidente de la SEFPI e investigador del IUCE y de la UAM, y va a presentar una comunicación sobre hacia una educación en una ética cosmopolita y justa. Luis María Cifuentes es doctor en filosofía, licenciado en filosofía y letras, en lengua y literatura, también catedrático de filosofía en institutos de bachillerato en Barcelona y Madrid desde hace más de 30 años. Ahora ya los chavales se lo están perdiendo, pero le tenemos aquí, así que estamos muy contentos también de esto, por la parte que nos toca. Es autor de varios trabajos y está siendo un promotor importante, por no decir el promotor, de lo que va a ser, esperamos, esta Cátedra UNESCO de Filosofía, Derechos Humanos y Democracia en la Universidad Autónoma de Madrid. También a Luis María le han dado varios premios educativos, los premios que tienen una tradición muy importante, Francisco Giner de los Ríos, en todo lo que tiene que ver con la puesta en valor de experiencias educativas innovadoras e interesantes, pues en el año 85 y en el año 90 recibió un premio por estos trabajos suyos en el ámbito práctico. Bueno, pues muchas gracias a Bianca y a todos los que estáis aquí para intentar simplemente profundizar o compartir con vosotros unas ideas que yo siempre digo que no son puramente teoría, no son de gabinete pedagógico, que no tengo nada contra la pedagogía, sino que están contrastadas, confirmadas o refutadas por la práctica. Es decir, a mí y creo que a los compañeros que nos conocemos ya de hace muchos años y hemos debatido muchas cosas juntos y hemos trabajado en muchos temas, nos gusta la reflexión sobre la práctica docente. Entonces es unas reflexiones, luego se pueden debatir en el diálogo, en el debate, las cuestiones que planteamos, pero creo que muchas de ellas no solamente responden a modelos o autores o referentes teóricos, sino también a contrastes que hemos hecho en nuestra aula, en nuestro trabajo cotidiano. Bien, para decir que los derechos humanos nos preocupan también desde hace mucho tiempo, es que hay algunos que parece que ahora descubren que la ética para la ciudadanía ha nacido ahora. Nosotros llevamos hablando de los derechos humanos, esto es del año 98, un país de ella, que es nuestra revista de educación, el año 98, el cincuentenario de los derechos humanos. Y en las clases de ética del BUP, que algunas me parece que pueden haber hecho el BUP, algunos de los que están aquí, bachillerato unificado polivalente, dábamos clase de ética. En el año 80 ya escribíamos sobre estos temas, de derechos humanos, porque en el año 80, como todos sabéis, hacía ya tiempo que estaba la declaración de derechos humanos. Por lo tanto, no es nada nuevo todo esto de la ciudadanía y todo lo que se está planteando en el ministerio en los últimos años, puesto que las clases de ética, de alguna manera, recogen esa misma temática. Entonces, como sabemos que no tenemos mucho tiempo y cada uno de nosotros nos da por, ¿no? Sí, 15 minutos, sobre todo 15-20 minutos para tener luego tiempo de compartir. Bien, luego como esto se puede narrar y se puede escribir, todos parece que tenemos PowerPoint, la mayoría, pues luego ya los podemos escribir y si hace falta en bajo palabras se hace la redacción, ¿no? Porque creo que son ideas que necesitan mucho. Bueno, el título era Hacia una ética basada en el cosmopolitismo y en la justicia. Lo primero para aclarar, que seguramente los profesores que están aquí o futuros profesores saben ya, es que la educación ética no es una moralización cerrada y definitiva, no es imponer una moral, un dogma sobre valores, tampoco es una inculcación de valores, todo eso que se está discutiendo en los últimos años de adoctrinar, adoctrinar, eso es falso. Nosotros jamás creo que en clase de ética hemos pretendido una inculcación de unos valores y unas actitudes sin crítica, sin espíritu crítico, o una actitud de manipulación de las conciencias de los niños ni de los adolescentes. Tampoco imponemos o se imponen los valores, sino que se transmiten, se dialoga con ellos y el ejemplo, puede ser el ejemplo personal o el ejemplo de algunos referentes morales, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la figura de Gandhi y cada uno de nosotros tendrá sus figuras históricas para valorar que hay personajes que han tenido una trayectoria y una grandeza moral que otros a lo mejor pues no tenemos. Entonces los valores que constituyen el sustrato moral del sistema constitucional, eso no es una frase mía, está entre comillas, es de una sentencia del Tribunal Supremo, que es la vez que más en España ha trabajado el Tribunal Supremo, cuando se hizo el recurso de muchos señores contra educación para la ciudadanía. Se reunió el Tribunal Supremo, estuvo trabajando dos días enteros con libros de texto, muchísimos documentos y esta frase es de ellos. Esa sentencia dice que sí que hay que transmitir unos valores porque constituyen el sustrato moral del sistema constitucional, que son los valores que luego hablaré a continuación. Por lo tanto es una doctrina que a mí me parece interesante porque es del Tribunal Supremo tras una polémica muy ardua. Y finalmente tampoco hay neutralidad con respecto a estos valores, eso también lo dice el Tribunal Supremo y yo creo que no se puede ser neutral ante tantas injusticias como estamos viviendo en este tipo de sociedad. Por lo tanto esa neutralidad como indiferencia o como no querer saber de lo que está ocurriendo, ese sentido de neutralidad desde luego no, sino que deben exponerse esos valores y debe promoverse su adhesión a esos valores. Eso es, repito, sentencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto la educación ética, a mí me gusta hablar de educación en todo, educación filosófica, educación matemática, educación artística, educación ética también. Es una educación filosófica. No es o no está solo en manos de pedagogos y psicólogos, también pueden colaborar y de hecho no hay que tener ningún miedo a que la psicología y la pedagogía nos ayuden, nos dé instrumentos, nos dé nuevas formas de enfocar la comunicación con el alumno y plantear metodológicamente cosas nuevas. Pero yo creo que la educación ética es filosófica. ¿Y por qué? Pues porque tiene las características de la filosofía. Y las características de la filosofía son la racionalidad, la libertad y la crítica. Es decir, no se trata de adoctrinar a nadie, no se trata más que de plantear racionalmente y libremente a la conciencia, que esa es la idea de la libertad laica, a la libertad de la conciencia y a la conciencia de cada niño, de cada niña o de cada adolescente, que tiene críticamente unos valores, unas normas morales. Por lo tanto, no está basada en ningún dogma filosófico, en ningún dogma religioso, por supuesto, sino únicamente en la argumentación, en la capacidad que tienen todos los seres humanos para alcanzar algún tipo de verdades intersubjetivas. No se trata de una verdad ya hecha, es una verdad... Hoy hemos estado en un aula, que tú has estado también moderando la Mesa Redonda, donde Rodolfo Rezola nos ha hablado muy bien de estos temas, de cómo se construye el conocimiento, cómo se reconstruye y esa capacidad que tenemos los hombres de dialogar, de vertebrar nuestra convivencia en torno a un diálogo, es muy importante. Por tanto, se pueden alcanzar algún tipo de verdades intersubjetivas y provisionales. El código ético común que tenemos los humanos, o que, por lo menos en España, si no peligra nuestra convivencia y si somos capaces de articular un pacto de convivencia, este código está ya en la Constitución. Este código ético, y lo dice también el Tribunal Supremo, y yo en este sentido creo que está muy bien pensada. Esa sentencia dice, España se constituye en un Estado social, artículo primero, y democrático de derecho, que propugna como valores superiores, en esto Peces Barba, su Escuela de Derechos Humanos, siempre ha escrito mucho sobre esta idea, hay unos valores superiores en la Constitución, que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y yo a veces discutiendo con algunos de estos filósofos del derecho sobre este tema, les decía que para mí se quedó corta la Constitución, tenía que haber añadido al pluralismo político el pluralismo moral y el pluralismo religioso. El pluralismo político responde a la pluralidad de partidos y de opciones políticas, pero dentro de eso tiene que haber pluralismo moral y tiene que haber pluralismo religioso. Además se ha visto que la sociedad actual, estas dos ideas del pluralismo moral y pluralismo religioso, yo creo que enriquecerían nuestra Constitución, pero en todo caso, el artículo 1 recoge ya el pluralismo político. Luego la idea de cosmopolitismo, esta es una idea que da para tesis doctorales, como sabéis todos los, sobre todo los que han estudiado a Kant y otros autores, saben que esto es muy complejo. Entonces yo he intentado sintetizar alguna serie de propuestas sobre las distintas formas de plantearse el cosmopolitismo. Hay uno antropológico, hay otro cultural, hay otro político y hay otro jurídico. Evidentemente cada uno de estos, repito, daría para mucho tiempo y plantea elementos de conflictividad o de dialéctica distintos. Evidentemente el antropológico, sentirse ciudadano de una especie, que es la especie humana, y del mundo, y eso tiene su origen ya en los cínicos y en los estoicos, ciudadanos del mundo, los cosmopolites. El cultural, bueno, ahí viene una dificultad si somos miembros de una sociedad determinada, Estado-Nación, y a la vez también tenemos una proyección hacia una cultura llamada universal, y eso plantea también sus dificultades, cómo conjugar ambas tendencias. El político, bueno, esta es la idea que quizás soñó Kant, o quizás soñó Kant el jurídico, o el político, no sé, o ambos a la vez, yo no soy especialista en esta temática kantiana, pero algo he leído, y me parece que, por un lado, habla de una propuesta de un gobierno mundial, que regiría a todos los sistemas del mundo, en un sistema democrático a todos los estados, y por otro lado, habría un cosmopolitismo jurídico, que es, esto sí que lo dice con un término latino, el just cosmopoliticum, donde dice que se propone una constitución de una federación libre de estados que tendrían que tener el derecho como norma suprema y como garantía de paz y hospitalidad. Es lo que se ha llamado la ONU avant la lettre, de alguna manera, en 1795, en la paz perpetua, y en otros artículos posteriores, en otros libros, en otros folletos, vuelve a hablar de esta idea de un cosmopolitismo jurídico. Para Kant, creo que el derecho tenía que ser la garantía de la libertad y la paz entre las naciones, puesto que la paz perpetua, como se ha visto, desde 1795, en realidad en alemán se llamaba hacia la paz perpetua, es un ewigenfrieden, o sea, era un camino, una trayectoria que había que construir, no estaba hecha la paz, sino que más bien lo que estaba era la guerra, la guerra entre todas las naciones. Luego, aquí vuelvo a hablar, pero no quiero entretenerme, en cada uno de los cosmopolitismos, porque nos llegaría muy lejos todo el tema de la multiculturalidad, la interculturalidad, esto que ahora en todos los futuros profesores se habla mucho, una educación intercultural que es superar la idea de la multiculturalidad, o por lo menos intentar ver qué proyecto de escuela y qué proyecto de sociedad tenemos en la cual hay muchas, hay una coexistencia o una juxtaposición de culturas diferentes, con lenguas diferentes, con tradiciones culturales diferentes, con religiones diferentes, etcétera, etcétera. Toda esa diversidad que puede ser muy enriquecedora también puede plantear algún problema, ¿no? En principio, pues si no sabemos aceptar al diferente, ya se crea un conflicto y eso está en el aula, en el aula ya se vive esa realidad multicultural que también está en las sociedades en las europeas y yo creo que a nivel mundial. Entonces, lo que yo llamo ahí la neoilustración, no sé si está bien dicho, pero se me ha ocurrido hoy emplear ese término, es decir, volver a la ilustración pero de otra manera, no es repetir la ilustración, no es volver a Kant para repetir lo que dijo Kant, sino Kant y otros ilustrados, por supuesto, es repensar la ilustración desde otra manera, es decir, buscar cómo la diversidad nacional de cada estado-nación y la universalidad de los derechos humanos tiene que haber un diálogo y un reconocimiento de esa diversidad, pero a la vez tiene que haber algo universal, algo común, algunos valores compartidos, porque si no es muy difícil la convivencia y es muy difícil que dentro de una misma sociedad esa multiculturalidad permita una convivencia pacífica y un aprecio de las diferencias con ciertos límites, como luego veremos. La globalización, tanto que se habla de este término, para mí no es igual y creo que para los autores que hablan de este tema no es igual globalizar que la idea del cosmopolitismo, el cosmopolitismo es un proyecto que queremos hacer y la globalización me parece que se debe a unos factores de tipo tecnológico, de tipo económico, etcétera, que es lo que han llevado a que el mercado global, el mercado mundial, sea el que domine todo y sea el que imponga unas estructuras y un sistema económico globalizado, también entre las tecnologías, entre muchos elementos, pero no es el tema que me tocaría hablar, simplemente distinguir la idea de globalización y la idea de cosmopolitismo. Y lo último que digo ahí, que no es lo menos importante, sino que quizás, yo por lo menos en los últimos años cada vez me preocupa más, es que la Tierra, nuestro planeta, que es donde vivimos todos, se ha convertido ya en un sistema limitado de recursos, cuya sostenibilidad, cuyo desarrollo sostenible no ha colapsado, pero tengo mis dudas de que pueda durar indefinidamente si seguimos ilimitadamente, como si fueran infinitos los recursos disponibles de energía, materias primas, etcétera. Es decir, eso, aunque lo he puesto al final, a mí me parece que se va a convertir y se está convirtiendo ya en uno de los grandes problemas de la humanidad. No hay posibilidad de una economía sin una ecología y si no nos damos cuenta de eso, me parece que la Tierra se puede convertir. De hecho, los últimos fenómenos que se están dando, catastróficos en la Tierra, a mí me hacen pensar que las cosas del cambio climático no es ninguna broma, frente a los negacionistas que siguen empeñados en que no existe eso. Creo que es importantísimo una economía y un desarrollo humano sostenible para todos los habitantes y además para mantener el medio ambiente, para mantener nuestro ecosistema. Bueno, aquí hay una frase de Kant, no podía faltar porque como estás siempre leyendo sus cosas, pues me pareció que esta frase era interesantísima, aunque es discutible como muchas cosas que dijo Kant. Se puede considerar la historia de la especie humana en su conjunto como la ejecución de un secreto plan de la naturaleza para la realización de una constitución estatal interiormente perfecta y con este fin también exteriormente como el único estado en que aquella puede desenvolver plenamente todas las disposiciones de la humanidad. Y subrayo, hay tres ideas que definen bien este párrafo kantiano, donde se ve claramente un telelogismo, se ve claramente la idea de progreso que la tenía él como que la humanidad de un modo optimista iba hacia mejor y que íbamos caminando hacia la perfectibilidad casi indefinida. Y bien, esas cosas no han ocurrido, pero bueno, era la idea un poco de la perfectibilidad de la historia humana y del ser humano, que él estaba convencido de que iríamos a mejor, aunque mirando hacia atrás con el espectro y el otro visor Kant veía que había sido una historia de crueldad, de guerra y de inhumanidad, pero él, a pesar de todo, creía que había un secreto plan en la naturaleza y seguramente él lo vio. Nosotros no sé si somos capaces de verlo, ese secreto plan de la naturaleza. Bueno, viene después el problema de la ética y la justicia, puesto que yo al título que le había dado vamos caminando hacia, o deberíamos caminar o proyectar una ética nueva, cosmopolita y justa, y aquí viene ya el problema de la justicia, que bueno, que es la gran palabra que desde los griegos hasta nosotros nos cautiva, nos fascina de alguna manera como ideal de convivencia dentro de cada sociedad, dentro de cada grupo humano y a nivel mundial entre todas las naciones. Es el compendio de todas las virtudes dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde en función de dos cosas o sus necesidades, porque hay gente que no tiene muchos méritos, pero tiene necesidades y todos tenemos necesidades y también tenemos méritos en función de lo que desarrollamos nuestras capacidades, por lo tanto, ambas cosas tienen que ver con la justicia, en función de las necesidades o en función de los méritos. ¿Cómo se aplica la justicia? Y ahí yo creo que sigue habiendo esa ambivalencia entre el derecho y la ética. El derecho, hay una justicia legal, pero la ética exige mucho más que la justicia legal, porque muchas veces las leyes son injustas, y si son injustas yo creo que esa dialéctica que era uno de los temas de oposición cuando hacíamos la cátedra, el derecho y la moral, decían, me parece, en el año 70, no sé si lo habrán cambiado ya, pero sigue habiendo esa dialéctica entre el derecho y la moral. Bien, la imparcialidad, la equidad, como un criterio de lo justo, ahora se ve efectivamente que un juez debe ser imparcial, un árbitro debe ser imparcial, un profesor debe ser imparcial, es decir, el concepto de imparcialidad, de equidad en las relaciones humanas es fundamental, es nuestra aproximación al ideal de lo justo, a la idea de justicia. Bien, la propuesta de una ética, a mí nunca me gusta decir universal ya, me gusta más la palabra universalizable, desde hace muchos años, incluso ya sé que es la Declaración de Derechos Humanos universales, no universal, pero creo que es universalizable, hay una potencialidad, hay un dinamismo que hace que queremos que sea universal, pero no está instalada como universal, por lo tanto, esa idea de universalizabilidad, que suena un poco cursi, pero esa es la idea de la posibilidad del recorrido que tienen. la clave está en la igualdad, todos los humanos somos iguales, en dignidad y en derechos, los derechos humanos para algunos son just naturalistas, es natural, para otros son históricos, ahí hay un debate que no está del todo cerrado entre el just positivismo y el just naturalismo, los derechos humanos, también pongo ahí una dialéctica, están conseguidos en parte, pero también están inacabados y están incompletos, los derechos humanos, ayer salió con Fernando Sabater, antropocentrismo o biocentrismo, hay gente que quiere hablar, ya no se dan derechos humanos, claro, si son biocéntricos superan el concepto de la especie humana, pero hasta ahora han sido antropocéntricos o han nacido con el antropocentrismo y los derechos humanos que son occidentales o son universalizables y si uno viaja como este verano me tocó a mí en la India y planteaba los derechos humanos y el sistema de castas pues chirrían muchas cosas, ellos dicen que tienen que hacer su propio desarrollo y que su universalidad o la universalidad de los derechos humanos llegará llegará de otra manera o llegará poco a poco o llegará tratando de ver cómo su cultura se va acercando a los derechos humanos o los derechos humanos se van tratando de implantar en la India o en China o en muchos otros países, ¿no? La laicidad, bueno, este es un tema de mis preferidos, ¿no? Yo creo que los derechos humanos tienen que ver con la laicidad, que los derechos humanos no se hacen en nombre de ninguna religión, no se hacen en nombre de ningún Dios, no tienen que utilizar ninguna forma institucional de religión para construirlos y para desarrollarlos, sino que más bien deben prescindir de eso, prescindir no es atacar, prescindir no es eliminar, prescindir no es ser agresivo, pero la laicidad para mí es un concepto básico a la hora de construir la sociedad basada en los derechos humanos y una política basada en el respeto a los derechos humanos. Y bueno, ahí lo digo de alguna manera, es la garantía de libertad de conciencia para todos, es transversal, la idea de la laicidad no es propiedad de uno, es verdad que ha nacido en la ilustración occidental y que se ve que hay pueblos que todavía pues este concepto lo ven como algo extraño, pero para mí creo que es universalizable y se puede llegar a hacer comprender a cualquier lugar y en cualquier época. La laicidad, neutralidad jurídica de los estados en materia de religión, que no es fácil de conseguir, pero creo que es un ideal por el cual merece la pena trabajar y que creo que en los derechos humanos está también eso, la laicidad como impulsora de una reflexión ética sobre los valores morales. La ética laica justamente se llama así por eso, porque tiene que impulsar la reflexión racional sobre los valores morales. Y bueno, sigue hablando de eso, pero no me va a dar tiempo, el laicismo en los derechos humanos, como hay todavía que desarrollar muchísimas cosas en torno a eso y además, bueno, lo decía, laicismo frente a fanatismo y violencia. Las violencias políticas, sociales y económicas muchas veces se amparan en pretextos o en motivos religiosos. No digo que lo fundamenten y que sea el impulso de esa violencia, pero creo, y hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad desde mi punto de vista que muchas religiones han fomentado eso o han tratado de amparar determinados tipos de violencia y por eso hablo aquí de la interculturalidad, los derechos humanos, que creo que de alguna manera ya lo dije antes, pero aquí está todavía mucho más resaltado, y sin embargo, poniendo unos límites, hay unos límites. La tolerancia no puede ser absoluta porque entonces no es tolerancia, la tolerancia es relativa, hay cosas que no se deben hacer o que desde el punto de vista de los derechos humanos hay que poner unos límites porque violan esos derechos humanos o determinadas conductas, según la interpretación que hacemos algunos de los derechos humanos, a lo mejor hay otros que dicen que no, pero yo creo que sí, que ahí se puede determinar con cierta objetividad que hay límites en esas cuestiones. Bueno, la ética del presente y del futuro, por lo tanto, aquí tiene los rasgos que debería tener esta ética cosmopolita y justa, sería basada en los derechos humanos, en una ética de la responsabilidad de la justicia, basada en la laicidad, basada en la interculturalidad, y esa ética no es universal, pero puede ser universal, por lo tanto, es universalizable. Y bueno, lo siento porque he tenido que ir muy deprisa, pero gracias. Gracias. Gracias.